Tú eres un obligador, que ya no estás más a mi lado Y que por fin te sientes libre, tú les dices Que fue un error estar conmigo, y que el querer me fue un castigo Pero te sirvo para amarte, tú les dices Que te propones nunca más volverme a ver Y mi tristeza no te puedas engolver Que todo ha terminado ya, que te has acostumbrado A ver en lo que debes, vivirás abandonado Me has echado los gritos Ha dejado yo de amarte A tu amor no he perdido Que todo ha terminado ya, que te has acostumbrado Que todo ha terminado ya, que te has acostumbrado Que todo ha terminado ya, que te has entendido Música